Platicar de una cosa no tan extraña, que es jugar y ver las posibilidades más allá del Kinect. Entonces, estamos acostumbrados a caminar en sunboards y en las plazas y ver ahí a los chiquillos que están moviendo y jugando a este nuevo sensor que se inventaron los de Microsoft. Entonces, fuera de todo eso, pues sabemos que nosotros somos muy curiosos. Entonces, cuando vemos cosas nuevas, luego, luego, pues nos intrigamos y empezamos a ver, ah, esa cosa cómo funciona, qué tendrá dentro, eso parece que lo hizo el diablo porque no sé cómo funciona. Y la ventaja de que, pues nuestra naturaleza de observadores y de empezar a buscar cómo funcionan las cosas, pues nos hace que empecemos a hackear los dispositivos. Y uno de estos, digamos, de lo más revolucionario un poco fue este sensor Kinect, que, pues parece que, no sé, pues nos movemos y esa cosa nos empieza a traquear y es una cosa de otro mundo. Y la ventaja de que existe una historia en la que en agosto pasado, más o menos, bueno, y en noviembre, cuando sale el Kinect, salió un concurso de que a ver quién era el primer chico o chica o persona que lograba hackearlo, es decir, desde la computadora, sin necesidad de usar el Xbox, de esnifar los datos para ver qué era lo que mandaba, ¿no? Y esa cosa que muy extraña, cómo era que armaba un esqueleto y todo eso. Y resultó que a las muy pocas horas de que sale a la tienda el Kinect, ya sale una librería open source, que llaman Open Kinect, con la que se podía ver, no todas las posibilidades que hacía este sensor cuando lo conectábamos con el Xbox, pero sí hay ver la cámara y se prendía, entonces, pues nosotros fuimos uno de esos emprendedores y un poco locos que empezamos luego, luego que salió esta cosa. Entonces, pues nos vamos a presentar, pues somos un equipo interdisciplinario, que eso es muy importante en estos proyectos, porque, bueno, se juntan ingenieros y no sé, hay más personas y cuando solo pertenecen a un grupo de disciplina, pues como que no hay una gran mira de poder abordar un problema. Entonces, nos juntamos nosotros y pues tenemos un background, yo soy físico y también le hago un poco coqueteo con el arte electrónico, mi cuate Hassan, él es ingeniero, pero metido en las artes visuales, ha hecho postproducción, ha hecho efectos especiales de películas que conocemos muy bien y otro cuate que anda por ahí, Rafa, ingeniero, que le da y le mueve a la mecánica y le gusta así trabajar con herramientas. Entonces, juntándonos en grupo, pues dijimos, este sensor loco tiene muchas posibilidades, tiene más cosas aparte de ser un simple consola de juego, ¿no? Entonces, como les comentaba más o menos, pues esta es la imagen normal que tenemos del sensor, ¿no? De que, pues compramos el Xbox, empezamos a jugarle, ya una empresa nos vende un juego, pero esta cosa ofrecía mucho más cosas de lo que solo estamos viendo. Entonces, en esta introducción un poco histórica que les comentaba de los primeros experimentos que se hacía, pues lo primero que se hizo conectando el Xbox directo a la computadora, pues se empezó a, primero, a prender la cámara, ¿no? Entonces, este chico es un chico bastante listo, se llama Theo Watson, y lo primero que hizo fue conectar el sensor a la computadora y mapear primero, hacer que la computadora lo reconociera como cámara y después una especie de mapa de profundidad en el que los colores rojos, eso es lo más cercano y la profundidad nos da los tonos verdosos, azulados. Entonces, la ventaja de esto es de que el proyecto lo liberó open source y la gente empezó a inventar, a decir, ¡ay, no! ¿A poco podemos conectarlo? ¿Y a poco podemos hacer estas cosas? Y en toda la red se empezó a distribuir a esta librería y la gente empezó a hacer cosas muy locas. Por ejemplo, les voy a poner otro video de otro ejemplillo. Mirá que, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde quedó acá? El mismo chico que vimos hace rato, pues se hizo una especie de marioneta con la mano, traqueó los huesos de un brazo y empezó a hacer un pajarito. Entonces, su ayudante ahí empieza a mover y responde relativamente bien, casi con la fineza con la que responde el sensor cuando está conectado al Xbox. Entonces, ahí vemos que sí se ve un poco, yo veo casi todo negro. Bueno. Les voy a poner otro ejemplillo que empezó a hacer la gente. Entonces, el siguiente paso era cuando tenemos un sensor que hace cosas del diablo, o sea que no sabemos cómo funciona. Que lo conectamos al Xbox y nos traquea y hace cosas... ¡Ah, no! Así, ¡ah, el diablo! Entonces, la primera pregunta fue ¿Cómo empezar a capturar esos datos que está mandando este sensor mediante la computadora? Entonces, ya un chico se hace una librería con la que funciona más o menos como cámara web. El siguiente paso fue ¡Ah, pues como que medio me traquee un brazo y que ya reconozca que está articulado y todo eso! Y el tercer paso fue ¡Ah, pues ahora que me reconozca todo el cuerpo y que medio me traquee acá, que me haga un dibujo virtual de mis piernitas, de mis brazos! Y ese fue el siguiente ejemplo en el que se... en el que se trabajó toda esta comunidad de open source. Entonces, ya se hace un mapa... ¡Ah! Entonces, pues ahí más o menos... Ahí estaba y ¡pum! ¡Órale! El sensor, mediante la computadora ya nos estaba traqueando un esqueleto. Entonces, ustedes dirán ¡Ah, pero pues eso lo hace el Xbox! ¡Ah, pero teniendo la libertad de hacer nosotros desde nuestra propia casa conectando este sensor a nuestra computadora y empezar a imaginar cosas! Entonces, la comunidad empezó a crecer y se hizo en México, en los foros como que no había tanta investigación sobre esto y hubo unos chicos que hicieron la primera aplicación de producción usando estas librerías para hacer no solo juegos sino se hizo una aplicación llamada Leather Bones 100% mexicana aunque el nombre está en inglés que omitiremos un poco eso Entonces, lo que se hizo fue armar un esqueleto pero decirle a la formación virtual que respondiera de otra forma y que de otra forma como lo hiciera una vocal entonces, pues ahí se agachaba alzaba las patitas y era este proyecto fue muy interesante bueno, lo hicimos nosotros y tratamos de hacer una reflexión un poco sobre la manera en que se acerca a la literatura mediante los libros entonces, piensen ustedes en que pues, estamos de acuerdo en que a la mayoría nos gusta un poquito leer y que tenemos al menos un libro favorito y en ese libro favorito pues tenemos un párrafo que nos atrae un poco más y dentro de este párrafo hay una frase que nos llama más la atención y de esta frase hay una letra que forma este párrafo que para nosotros nos gusta mucho entonces la pregunta al hacer esta aplicación es ¿qué se sentirá ser parte de esta letra que forma parte de este párrafo que forma parte de esta hoja que forma parte de este libro que a nosotros nos encanta entonces si pensamos en esta cosa pues es muy padre o sea, sentirnos identificados con esta letra entonces ahí la vamos a echar a andar esta aplicación para que la vean permítanos un tantito entonces nos estamos dando así como una una gama de todo lo que se ha hecho a lo largo pues de de agosto para acá de noviembre para acá y más o menos les vamos a maquetar la idea de cómo de cómo construir de cómo hacer esto en nuestras propias casas para que empecemos a generar contenido una comunidad mexicana de habla hispana que esté haciendo estas aplicaciones y ver más allá de que órale si me compro el Xbox empiezo a jugar pero hacer cosas mucho más locas explotar todas las posibilidades que nos ofrece este sensor entonces les voy a a explicar voy a hacer la prueba con con las letras ¿está listo? entonces una una de las desventajas y no de de esta librería open source es que necesita una posición de calibración más o menos muchos de la de los videojuegos que ya están en el Kinect pues uno nada más se para y ya lo empieza a trackear y aquí esta librería si necesita una posición inicial para empezar a trackearnos entonces me está viendo esa cosa entonces la posición de trackeo es esta y empieza a calibrar y debo salirme porque a veces falla y vuelvo a entrar y otra vez mi posición de calibración y ahí estoy entonces ahí ahorita soy la U ¿no? ahora soy la O muevo así mis bracitos me muevo salto ahora quiero hacerla entonces ahí ah bueno ahora soy la U yo quiero hacerla entonces A bro ahora soy la U me muevo no me vaya a caer entonces este tipo de posibilidades que nos ofrece esta cosa pues hay que empezar a pensar pues que más ya estamos digamos en el estatus histórico en el que más o menos los estoy planteando vaya esta cosa con open source ya le ya estoy trackeando mi cuerpo y la estoy representando en un personaje virtual entonces aquí podemos hacer no sé explotar las posibilidades en el teatro en las marionetas en el teatro guiñón con marionetas en el que podemos ser otros personajes nosotros mismos con nuestro cuerpo y tener un avatar una figura virtual representativa entonces ahí soy la O ahora la A luego cuál falta la E ahí estoy la E ahora la K E I O U entonces ahí está entonces el siguiente paso era bueno ya tenemos una virtualización pero hay que hacer cosas físicas hay que hacer no sé pasar de ese mundo virtual al mundo terrenal ¿no? controlar usar este sensor para controlar cosas físicas y entonces ahí los voy a dejar en suspenso para que acá mi amigo Hassan les va a dar una introducción más o menos de cómo se llegó esta tecnología o sea vemos ahí y vemos el sensor como cosa del diablo que no sabemos cómo funciona nos traquea y órale y acá mi amigo nos va a explicar cómo la humanidad llegó a tal conocimiento para inventar esa cosa hola gracias a todos por estar aquí es un placer para nosotros pues sí como bien comenta Adrián un poco lo que les voy a contar es técnicamente cómo funciona este sensor personalmente fue algo que me intrigó muchísimo cuando lo cuando vi que lo habían logrado primero escuché el proyecto natal y escuchaba que Microsoft pensaba desbancar a todos con un nuevo sensor y que lo iba a convertir en el líder de los videojuegos entonces comencé a ver los demos de proyecto natal y dije eso no lo van a lograr nunca está demasiado complejo desde un punto de vista como de ingeniero pues el tema de reconocimiento de imágenes es sumamente pesado para las máquinas es muy difícil que hagan los cálculos necesarios y en aquel tiempo pues desde que empezó el proyecto natal tal vez unos dos o tres años atrás pues el estado de las cosas era muy primitivo para que se pudiera visualizar cómo lo iban a lograr entonces lo que había en aquel tiempo igual si me puedes ayudar Adrián si yo en aquel tiempo estaban ya el reconocimiento de imágenes sobre patrones bidimensionales que son como los QR codes que ahorita ya vemos hasta en los botes de basura literalmente ese estudio pues viene ya de hace unos diez años en cuanto a reconocimiento de imágenes y bueno esta es la base de cómo finalmente funciona un dispositivo como Kinect la idea de esto es que la máquina pueda ver y entender algo y que con eso genere información en este caso la información es la posición de algo este proyecto que ven aquí es algo que hicimos para la marca COMEX lo hicimos usando un patrón de este tipo de reconocimiento bidimensional y esta es una de las partes fundamentales de cómo funciona Kinect sin embargo este tipo de tecnología funciona únicamente y en un buen rango de funcionalidad con imágenes que son planas es decir pueden ser hojas incluso en una versión más avanzada puede reconocer no solo ese tipo de patrones como el que ven en la hoja de allá atrás que es un patrón blanco y negro como un QR code hay versiones que pueden reconocer imágenes más complejas de colores etcétera sin embargo hay una limitante en cuanto a la planaridad de ese objeto que tiene esa imagen eso es debido a que es muy complejo para la máquina cuando ustedes mueven esa hoja si fuera un objeto más complejo que una hoja digamos una esfera por ejemplo es muy difícil que la máquina entienda su forma y su posición entonces uno de los grandes hallazgos o de los aciertos que tuvo Microsoft fue investigar y sobre todo darse cuenta que nunca iban a poder trackear algo muy complejo usando solamente dos dimensiones por ahí alguien se le prendió el foco y dijo necesitamos una tercera dimensión para que la máquina tenga más datos y pueda saber qué es lo que está viendo entonces si nos pones el de los Cloud Points por ahí había una compañía me parece que su origen es israelí que se llama PrimeSense que de hecho es la compañía que actualmente hace el microchip del sensor que estaba investigando por su cuenta ya llevaba muchos años investigando cómo lograr hacer este reconocimiento de lo que he llegado a encontrar por ahí en blogs me parece que PrimeSense pensaba usarlo para fines bélicos más bien digo estando en Israel se entiende un poco y en algún momento Microsoft encontró esta compañía y dijo perfecto eso es lo que necesita proyecto natal para que el proyecto natal pueda funcionar al 100% entonces Microsoft hace acuerdos con PrimeSense y ¿se alcanza a ver? no verdad? no un poquillo bueno lo que lograron los chavos de PrimeSense fue a través de luz infrarroja crear un mapa de profundidad ¿cómo es esto? pues básicamente el software está emitiendo no sé si han visto el Kinect de hecho podemos poner una imagen de Kinect Adriáncito el Kinect tiene frontalmente tiene tres tres especies de circulitos uno de ellos es una cámara RGB el otro es una cámara infrarroja y el otro es un emisor de luz infrarroja es similar a los escáneres que vemos aquí arriba cuando escanean nuestros equipos que está lanzando como una circular infrarrojo entonces lo que hace este Kinect es que lanza esta luz infrarroja y te baña constantemente baña toda el área que está frente a él y la cámara infrarroja captura esa información para recrear un mapa de profundidad entonces esto que están viendo aquí en pantalla de hecho es cómo se ve ese mapa de profundidad desafortunadamente el proyector no ayuda mucho pero pueden ver ahí el perfil de una persona y cómo de hecho al moverse perciben esa tridimensionalidad pero eso proviene de una imagen plana o sea finalmente solo te está viendo de frente de hecho si ustedes giran esta imagen pues está incompleta la persona está como recortada porque la cámara no ve la parte de detrás de tu cabeza ni mucho menos entonces un poco esto es cómo es que funciona Kinect y cómo es que es posible que se haga este reconocimiento a partir de ubicar zonas geométricas del cuerpo por ejemplo la cabeza ya no solo tiene que identificar que es un círculo sino que también puede decir ok la cabeza tiene que estar a cierta profundidad y la distingo de las manos porque también tienen otra profundidad y integrando todos estos datos el software logra detectar todas las áreas que forman el esqueleto no sé con qué nos continuamos Adrián si yo ¿qué es? vemos esta cosa ¿no? pues como les comentaba Adrián hace rato esta fue la primera aplicación que hicimos con Kinect esta aplicación de Leather Bonds de hecho le hicimos para el consejo de la comunicación estuvo en Espacio Televisa y luego de eso nos quedamos muy clavados con ganas de hacer algo más loco entonces si buscan en internet van a ver por ahí que hay miles de hacks uno que nos gustó mucho fue el de el drone esta especie de helicóptero circular que de hecho por ahí tenían uno que lo controlaron con el Kinect entonces vimos esa posibilidad de llevar el Kinect entonces como una interfaz para controlar un hardware entonces pues en una aplicación digamos funcional podríamos pensar tal vez en Fukushima donde fue el desastre nuclear que la gente podría controlar un robot humanoide solamente moviéndose estando en un lugar muy distante de la planta y el robot podría realizar tareas muy complejas entonces partiendo de ese tipo de ideas creamos este pequeño prototipo y ahora le paso la palabra a Adrián para que nos cuente un poco de este robotcito ya de regreso bueno les voy a comentar primero que si se quedan con la emoción de hacer este tipo de aplicaciones vamos a subir un tutorial como que planeábamos que fuera aquí práctico pero tal vez decidimos mejor engancharlos y mostrarles que tanto hemos hecho que tanto la gente ha hecho con este hacking para que ustedes llegaran a su casa o aquí luego y bajarse el tutorial y empezar a experimentar entonces más o menos les voy a platicar cómo es la conexión que hemos realizado para llegar a este robotcillo lo primero es de que nos instalamos una librería digamos desde el punto de vista de la plataforma de Macintosh nos abrimos una aplicación con la cual nosotros podemos elegir por qué puerto vamos a escuchar cosas en la máquina entonces decimos ah mira por este puerto me va a llegar mucha información ¿qué información? pues no importa ahí va a llegar información lo siguiente entonces ya este este digamos gran gran tubería de información que nos creamos en la computadora solo dice ah va nos van a nos van a venir mucha información ¿qué? pues no importa de eso no nos preocupamos el siguiente paso fue de estos chicos que les comentaba que hackearon en unas pocas horas no hackearon sino hallaron la forma de empezar a esnifar los datos que arrojaba el sensor se creó una librería que llamaron OpenKinect esta librería solo es de toda de toda esa información loca que estamos preparados para para recibir lo que hace esta librería es dice ah mira te voy a organizar toda esta información para que medio entendamos qué es lo que está pasando entonces nos filtra la información así directa de la cámara RGB del Kinect la otra nos hace un mapa de profundidad que ahorita este mapilla entonces si vemos cosas podemos intuir en el dibujo la profundidad a la que están diferentes objetos entonces si yo me acerco empiezo a cambiar de tono y entre más lejos me da otra escala de grises entonces esta es la segunda información que nos da y eso solo hace eso después necesitamos otra librería que se llama Oceleton que es la que a partir de esta imagen de profundidad dice ah mira es inteligente dice ah aquí hay un esqueleto acá hay una persona y de esa persona yo la convierto en un esqueleto entonces esa librería tiene el nombre de Oceleton O-S-C-Eleton porque parte de un protocolo de información que se llama Open Sound Control que este este protocolo lo utilizaron originalmente músicos que querían hacer conciertos en vivo de una persona que estaba no sé en París y otra persona que estaba del otro lado acá como en Norteamérica entonces dijeron hay que hacer algo bien loco y dices sí sí a ver qué cosa tan loco ah mira yo te voy a enviar este sonido y tú del otro lado me envías otro sonido y hasta Australia van a escuchar las dos conjunciones algo así se escuchaba entonces imagínense pues dirán eso no es música eso es ruiditos pero no hay que ser más libres tal vez démosle chance que eso sea música entonces esto empezaban a ser como estaciones en las que las personas con código mandaban synths de sonido y en otra parte del mundo se sentaban a escuchar lo que todo el mundo hacía esta música loca entonces este protocolo se creó originalmente para esos tipos de conciertos y resultó ser un protocolo muy eficiente para mandar datos y esto es lo que esta librería de todos esos datos que están que les comenté al principio que estábamos preparados para recibir ya después de manera ordenada este programa o celeton lo que hace es identificar puntos identificar movimientos y te arma un esqueleto entonces si vemos lo echas ya de veras estoy yo ah no porfa entonces no es tan difícil cuando ya lo hagan en su casa ahí vamos como tres pasos uno es instalar este abridor de tuberías de mucha información en sus computadoras el siguiente paso es instalarlos el OpenKinect y el tercer paso es instalarnos el Oceleton entonces ahí vamos pues tres tres cosillas hasta ahorita es relativamente pues fácil entonces pues vamos a hacer la prueba de lo que la prueba demostrativa de en donde vamos creo no me está viendo esa cosa ah la marca entonces hago mi calibración y me reconoce entonces salgo ah ahí estoy entonces ahí está mis piecitos y acá Hassan también me va a ayudar a explicar lo que estamos viendo en la pantalla bueno ahorita bueno ahorita bueno ahí tuvieron un problemilla sí disculpen a ver pues esto que ven del lado izquierdo esto que está aquí amarillo son las coordenadas de los huesos si se fijan ahí dice arriba cabeza dice cuello torso entonces conforme se mueve Adrián estas son las coordenadas de cada uno de los huesitos que conforman este esqueleto el programa que ven ahí atrás se llama Quartz Composer es un programa que viene instalado en todas las Macs con el paquete de desarrolladores es un programa que digamos que es gratis así que si tienen una Mac ya tienen el Quartz y lo que hay que hacer es bajar hay una página que se llama Kinem digo por si quisieran tomar alguna nota se escribe Kineme y ahí pueden bajar todas estas herramientas que les platicó Adrián entonces por ejemplo eso morado que ven allá que dice Kinect Skeleton from OSC ese es el encargado de escuchar los mensajes que estamos mandando de esta otra pantallita de este lado entonces digamos que aquí capturamos desde el Kinect acá los escuchamos en esta cajita morada y ya después aquí podemos hacer lo que queramos con eso en este caso estamos pintando un monito ahí que es de líneas pero pues se puede hacer lo que ustedes quieran realmente con esta información que tienen pueden pintar lo que quieran entonces bueno ahí vamos hasta ahí ya estamos controlando el monito estamos mandando las coordenadas de nuestro brazo de nuestro codo de nuestra cabeza entonces ahora es qué hacer con esa información entonces para este proyecto en el que nos vimos un poco ambiciosos y un poquito bueno no no tan ambiciosos sino hubiéramos hecho acá un monstruo pero entonces de aquí la pregunta es cómo pasarle a un dispositivo físico esta información si aquí solo me está pintando coordenadas entonces lo que hicimos fue pensar y decir ah cómo pasarle estas cosas y afortunadamente igual gracias al open source existe una cosa que llaman arduino que bueno les platico si ya lo seguro lo conocen pero no hace falta no espero que no les moleste si más o menos les explico entonces el arduino es un desarrollo de software y hardware libre es como las dos cosas así pues es un desarrollo de un de un lenguaje de programación y el desarrollo de una plataforma electrónica con un microcontrolador que es de libre acceso para que casi cualquier persona con relativamente buenos conocimientos de electrónica pusiarme una una placa que sea fácil de programar entonces uno puede escoger el camino duro de armarse así irse a comprar acá república del salvador sus resistencias y sus no sé qué o el camino un poco más fácil de ya comprar la placa hecha que no es tan cara y pues ahorrarse esa travesía de estar armando y soldando entonces en el estado de cosas dijimos ah pues ya esta el quartz ya nos está mandando la posición de todo el cuerpo entonces para conectarla al mundo físico pues dijimos ah pues conectamos esta cosa al arduino a este microcontrolador para que ya podamos empezar a mover cosas físicas entonces esta conexión la hicimos mediante otro programa open source que se llama processing que es como el hermano gemelo que corre paralelamente a arduino solo que si con arduino hacemos computación física o sea sensores y motores que se puedan mover y todo eso con processing que es también un programa que todo se puede descargar gratis con esta cosa loca podemos hacer no sé animaciones trabajar con software entonces la conexión que hicimos fue del quartz mandarle la información a processing que aquí está nuestro sketch el cual recibe las posiciones de lo que nosotros vamos a querer comunicar al arduino y ya es processing lo que hace es comunicarse directamente por el puerto serial a este microcontrolador y este microcontrolador se conecta a los servomotores con el cual movemos esta maquinilla entonces vamos a tratar de hacer una demostración de esta cosilla la cámara funciona o bueno vamos a hacer una pruebita para que vean como como espero que se mueva el robot y después ya les hacemos el show completo entonces regresamos a lo que habíamos planteado me calibro ah ahí estoy me salgo esa cosa ya está mandando voy a hacer unos ajustes técnicos acá ¿processing está aprendido? sí entonces entro me calibro ahí está entonces ¿qué es una cosa? pues muevo mi mano y el robot la sube muevo la otra mano y también la sube ahora muevo las dos y alza las manos ahora bajo las dos y también me sigue en la posición en la que estoy alza la mano ah ya me se trabó ah no alza la mano rola alza bájala baja la mano sube la otra baja las dos sube la mano baja la mano ahora sígueme sígueme ah ya está obedeciendo otra vez entonces más o menos pusimos una cámara web dentro de esta cosa para que vean que si me está siguiendo y si responde a mis gestos no alza la que alza la mano tú basta entonces un voluntario bueno van pueden pasar varios entonces mira no va a salir entras y haces la posición de calibración que habíamos dicho ahí está trackeando podemos ver regresa por acá para que reseteemos entra por favor si se está formando el esqueleto allá atrás ¿no? 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 ¿está haciendo el esqueleto? a ver ¿me estás sacando? ¿de qué es la cabellera? ¡ay! no, no a ver otro intento ¿otro intento? entra ahí está a ver baja los brazos ahí está ahí está ¿lo está haciendo? ah vaya a ver vamos a hacer otro intento no está bien otro a ver como que no le cayó bien listo estamos haz otra vez tú entonces si vemos la librería que habíamos dicho de Oceleton lo que hace es usuario y empieza a cerrar y de repente dice ah no pues como que no era muy usuario ¿quién sabe qué era? y dice falló y cuando tiene éxito ya empieza a mandar los mensajes ya estás ok ahí vamos no se nos desesperen tanto entonces entonces haz la posición por favor y ahí estás entonces baja ya los brazos entonces mira ve vas a saludar al robot y él te va a contestar mira vas a hacer estas posiciones con mucha atención vas a subir tu brazo todavía hasta el último que termine de explicarte lo vas a hacer vas a subir tu brazo y como si fueras una Miss Universo que se despide vas a hacer así suavemente ¿va? órale la forma de saludar al robot es abriendo y cerrando sus pinzitas a ver otro más hay mucho me asusta bueno es un poco difícil es un poco difícil ese gasto que a mí nos quedes a los dados para que veas cómo te siguen voy a responder mucho mejor cuando me quitaba la cámara yo creo ¿ya has detectado los nervios? ¿ya has detectado los nervios? no no a ver otra vez dame un segundo a ver vamos a sal por favor tantito del cuadro de si quieres bájate tantito y ahorita te decimos cuando subamos ahora sí vamos entonces hacemos nuestra posición de calibración listo entonces puedes moverte de izquierda a derecha y ese cuate te va a ir siguiendo a ver trata de con ahí está ya abrió su pinzita listo vale uno más ¿no? ya entra por favor haz la posición de calibración un poquito más abiertas ahí estás ya vimos las preferencias del muñequito ¿no? ya vimos a quien si quiso saludar jajaja ¿no se la vamos a saludar? no, se la vamos a saludar por la chica si a mí las quieres saludar no se la vamos a saludar no se la vamos a saludar no se la vamos a saludar jajaja 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 no se la vamos a saludar 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 ¿Qué vamos a hacer? Te voy a echar una última vez para que lo vean con la cámara y ya Ok, vamos a parar ahorita Lo vamos a echar otra vez para que vean Cómo trackea desde la cámara web Para que vean ese efectito Entonces Ya echamos a andar el ocelleton Esperamos a que empiece a parciar los datos Ahí ya entramos Me detecta y hago la posición de calibración Y Hazme caso Ahí está Si se alcanza a ver en la proyección Su visión Y ahora Bueno, ya teníamos esto Dijimos Ah, vaya Llegamos a controlar más o menos Ahí el movimiento de un De un prototipo de robot Y el siguiente paso es ¿Por qué no nos volvemos más locos? Y tratamos de controlar un helicóptero de control remoto Mediante el Kinect Entonces Les vamos Hicimos más o menos este flujo de conexiones Que les platicamos Hasta llegar al robot Y mientras tratamos de instalarlo Les voy a poner otros videitos De lo que se está haciendo en el mundo Con este hacking Entonces Les voy a contar Ah, mi computadora Entonces Uno de los Sí Pórtalo Una de las ventajas De De estar utilizando estas librerías Es de Que también la gente La gente de la publicidad Empezó a hacer A desarrollar Con estas bases Pues un montón de cosas Uno de los ejemplos Es de que empezaron a ser Como Especies de tiendas virtuales O Más bien de probadores de ropa virtuales En los que llegaba una chica En un espejo Y agarraba una bolsa Y virtualmente se veía Ah, pues esta como que sí me gusta Y agarraba otra Y ah, esta como que no Entonces Para que vean todas Todas las cosas que Al rato que lleguen a la casa Y digan Ah, se me ocurre hacer estas cosas O por qué no se hace esto Por qué no conectamos acá Y movemos acá un No sé Ustedes Acompleten las frases Y no sé Lo interesamos Lo interesante Que queremos generar En ustedes Es de que En verdad Dejen de verlo un poco Como un dispositivo de juego Sino como una interfaz Y hasta un No sé Un sensor Con el que podemos Explotar un montón de cosas Entonces Uno de los ejemplos es No sé Como en la película De Minority Report En la que Tom Cruise Empieza acá A mover cosas Con las manos Entonces Este tipo de interfaces Que hace ¿De cuándo fue esa película? De 2004 Acá me hice Mi cinéfalo favorito Entonces Que en 2004 Se nos hacía acá Como del espacio Ahora con estos dispositivos Va a ser Extremadamente fácil Desarrollarlo Porque ya vimos O sea ya Al rato que Carguemos el tutorial En línea Y vean los relativamente Sencillos pasos Para echar a andar Acá El armado Del esqueleto Pues nosotros Nos podemos hacer Acá nuestras interfaces Hay gente Que ha controlado Ya La iluminación De su casa Y acá Les voy a enseñar Otro videillo Estos chicos Se hicieron un pequeño ensayo Se ve que se mueve algo Quisieron desimular Un futbolito virtual En la que el sensor Está en la parte de arriba De Del cuarto Y vemos que Que relativamente Responde muy bien ¿No? Si podemos alcanzar Resultados Muy muy profesionales De seguimiento Y de traqueo Usando esta Esta cosa del diablo Entonces Bueno Vamos Vamos a empezar A armarlo Del helicóptero Para que se los enseñemos Téngannos Acá unos Tres minutillos Y medio De paciencia Rafa Haz trucos Rafa Haz trucos Mientras Voy a Desconectar Desconectar No Ese está bien Por favor Tres minutillos 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 ¿Ya está conectado? Perfecto Mientras, ¿quieres decir algo? Mientras, si tienen dudas o algo así Bueno, a ver por aquí nos quieren hacer una pregunta Mientras tanto Entonces, se me ocurre una idea Con tu equipo del diablo ¿Qué tan complicado sería Sincronizar este software Con el gadget que acabamos de ver hace rato Que lea las ondas cerebrales Enfrente ¿Sería posible? Por ejemplo, con la mente manipular el helicóptero O sea, por decir algo O un robot más grande Tamaño humanoide, no sé Nos preguntan por aquí de respecto a la plática anterior Que tenían por allá del reconocimiento de ondas cerebrales Fíjense que algo muy curioso es que Es prácticamente Es muy similar lo que hace la máquina La máquina finalmente ve datos Los datos son así como en Excel Ver una tabla Con un montón de numeritos Y la máquina finalmente lo que hace con esos datos Es encontrar Formas, digamos Formas matemáticas Y encontrarle valores Entonces una aplicación Si es viable Finalmente Mientras más Digamos que mientras más sensores Tiene una máquina Más capaz puede ser Si quisiéramos controlar Por ejemplo Este robotsito Y le integráramos además Uno de estos sistemas Que por cierto Hemos visto que ya los venden por ahí en internet Se puede comprar un kit por ahí Para más o menos Es como un kit en cefalograma light Ah, ¿lo tenían por allá? Ok Pues se puede integrar O sea, puedes tener ese sensor Y puedes tener el Kinect Y todo eso lo puedes meter Como ya les platicó Adrián Con el OSC El OSC permite integrar Cualquier cantidad de sensores O sea, podemos tener Una cámara web Un medidor de ondas cerebrales Un Kinect Todo eso lo pueden meter a su Quartz Y ahí ya volverse locos Decidiendo qué hacer A lo mejor Si pienso No sé, un sí Yo ya me entrené para pensar un sí Y además me muevo Pues que el robot sujete algo O que me dé cierta cosa Yo en una aplicación futura A esto todavía le faltan algunos años De investigación Por la parte de las ondas cerebrales Pues necesitan encontrar Yo creo Es similar a lo que pasó con Kinect Si se fijan Como les platicé al inicio Ya se podía traquear imágenes planas Entonces esta onda Del tema cerebrales Está como en esa etapa En la que todavía no saben De dónde sacar ese otro dato Como lo fue el mapa de profundidad aquí Para que se vuelva completamente eficiente Entonces por ahí Tiene que haber investigación Para que digan Ah, no se nos había ocurrido analizar A lo mejor algo en la columna vertebral O unirlo con alguna medición del corazón O algún otro tipo de escáner biométrico Que permite integrar los datos Para que sea más fácil procesarlo Entonces seguramente eso lo veremos Espero tener vida todavía para ver eso Yo creo, no sé, unos 20 años Tal vez ya pueda ser más preciso Pero sí es completamente factible Integrar muchos dispositivos No sé cómo vamos Adrián Si yo La ventanita esta No ¿Dónde se encuentra? Me abro este Donde me arma el esqueleto Como que el view No me lo mando ¿Será por el ajuste de la pantalla? Sí Alguna otra pregunta Mientras tanto por ahí Que nos quieran hacer No sé si ¿Escuchan? No sé si Hayan explorado algo del OpenNI Supongo que sí El framework para trabajar El OpenNI No sé si hayan hecho algo Lo hayan experimentado ¿Cómo les funcionó? Nos preguntan aquí Respecto al OpenNI Lo que sabemos del OpenNI Para poder realizar este proceso Es que es un hack al USB Hasta donde tengo entendido O sea El OpenNI opera en una capa Muy abajo Entre el hardware y el software Para permitir una interfaz USB No estándar El Kinect Es un USB un poco raro Porque lo que hace Es que da la información De un par de cámaras Más aparte El Kinect en sí mismo Ya trackea Una cierta información Entonces para que Esa información del USB Pudiera llegar a la capa Más alta Además partiendo de que Es una tecnología Propietaria de Microsoft Y al no existir un driver Hasta donde entendemos OpenNI Es un driver Del USB Que se instala hasta abajo De hecho son de las cositas Que tienen que bajar Y lo instalan hasta abajo Para que digamos Que la máquina Pueda acceder a ese puerto USB especial No sé si alguien más Tenga por ahí Algún otro comentario Que quiera hacer foro Respecto al tema A ver Si dale Si en ese sentido El año pasado Estuvimos de hecho Por acá en Campus Party Con una mesa Basada con tuyo Hicimos una Mesa multi-touch Que también funciona Con luz infrarroja Ese tipo de tecnología En ese caso Es un acrílico Que bañas con luz infrarroja Y donde tú tocas Obstruyes la luz infrarroja Y abajo hay una cámara Entonces la cámara Cuando tú tocas Por encima de la pantalla La cámara ve Como esos puntitos Entonces lo que nos comentan Del tuyo Es una librería También código abierto Que implementa Un protocolo Para que se puedan Comunicar esos touches Entonces si Si la hemos usado Esta chida Y de hecho Hay por ahí Un experimento En el que el Kinect Se conecta con tuyo Entonces Pues aquí Como ya les platicaba Adrián Como todo se basa En open zone control Finalmente Digamos que Puedes conectarle Cualquier sensor Puede ser una interfaz De una mesa multi-touch Puede ser un Kinect Podría ser incluso Como nos comentaban Por acá El sistema Para ver el tema De las ondas cerebrales Y controlarlo con tuyo Podría ser posible Entonces si Está muy padre Y también Se los recomendamos Ahí para que puedan Checar eso Ahí estás bien ¿Ya estamos? No, sigue platicando Voy a hacer pruebas Van a hacer pruebitas Por acá Alguna otra Pregunta por ahí Comentario ¿Podrías utilizar el Kinect Para traquear Otro tipo de cosas Como una USB O cualquier tipo De Pregunta por ahí Sí Esa es una pregunta Bien interesante Como les comentaba Adrián La ventaja De esta especie De hack Que se hizo Es que ustedes Acceden a los datos Crudos de la cámara Ahorita no la estamos viendo Pero recuerdan La imagen Esa de escala de grises Donde Adrián Les decía Que era la profundidad Bueno A partir de esos datos Y de los datos De color Ustedes podrían diseñar Un algoritmo Para no detectar Un esqueleto humano Sino entrenar La máquina Para que detectara Una memoria USB Un disco Para que detectara Algún objeto promocional Pensando un poco En la aplicación De publicidad Aunque sí Puedo adelantarles Que sí necesitan Un conocimiento avanzado De reconocimiento De imágenes ¿Y esto se puede hacer Directamente Desde el Kinect CDK de Microsoft? Para serles franco Con el Kinect CDK de Microsoft No hemos jugado mucho Somos muy de código Abierto nosotros Entonces Lo bajamos Lo abrimos Vimos que No tenía que Hacer posición Para traquearte Y lo cerramos De momento Entonces No creo que fuera posible Precisamente por eso Porque al ser cerrado Tú haces lo que El fabricante Te deja hacer Entonces yo lo vería Un poco difícil Pero no tengo Todos los datos A la mano ¿Alguien más por ahí Que nos quiera hacer Enriquecer O alguna cosa? ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más por ahí? Se llama Processing Y es código abierto De hecho es el que Le encanta aquí A mi amigo Adrián Entonces lo recomendamos Bastante también La única razón Por la que usaría Quartz Que de hecho Ahí tuvimos una discusión Cuando decidimos Que usar Es porque con Quartz Es muy fácil Integrarle 3D Porque Digamos que está Como más De la parte gráfica Está más amplio Y Processing Está un poquito ahí Falso en ese sentido Pero Processing Sería la opción Para hacerlo en Linux En Windows O en Mac Incluso ¿Alguna otra pregunta Por ahí? Por acá Nos tienen Por acá No, voy a reeniciar El Quartz ¿Ves que no manda? Sí Sí, aquí nos preguntan Que si es posible Integrar Dos Kinects o más Para tener una visión Más completa Porque Recuerdan lo que les platicaba Gracias Como nos está viendo El sensor de frente Tenemos un rango limitado De lo que nos permite ver Entonces De hecho fue de las cosas Que primero se empezaron A preguntar De hecho cuando Empiezas a usar Con el Kinect De inmediato Te surge esa duda Porque Dices Wow Pues esta cosa Realmente te reproduce En 3D O sea Tú ves el mapa De puntos Y es tu volumen En forma tridimensional Así como si lo hubieras Modelado Un tanto en malla Es muy low poly O sea Tiene muy poca resolución Pero si es 3D Entonces dices Ah Si pudiera tener La parte de atrás Y del otro lado Entonces En mi caso Yo me puse a investigar Y la respuesta Que tengo Es que Hasta donde sé A través del OpenNI Es posible meter Hasta dos USBs En algún momento Lo intentamos Conectamos Los dos Kinects Y el resultado Es que era muy pesado Para la máquina Procesar las cosas Entonces La forma que yo recomendaría Para conectar Muchos Kinects Es tener varios CPUs O sea Tienes un Kinect Y un CPU Un Kinect Y un CPU Y luego mandas Todos los datos Por OSC A un servidor central Y ahí ya Redibujas Todos los datos Esa sería Como una forma Más adecuada ¿Alguna otra Preguntilla por ahí? ¿Alguna otra Loquera Que se les ocurra? ¿Quieren que le pique Las costillas a Adrián Para que se apure? Ahí voy No se desesperen Aquí comentan Algo muy importante Como siempre Al realizar Cualquier tipo De alteración En uno de estos Dispositivos de hardware Pues se pierden Toda garantía ¿No? Del fabricante Finalmente Lo que hacen Estos geniecillos Locos Que lograron hackearlo Pues fue A partir de mucho Prueba y error No se sabe realmente Un límite De hasta donde Podrías dañarlo Aunque La experiencia Demuestra Que no pasa Tal cosa O sea Si podría Llegar a ocurrir A nosotros Nos ha pasado Que de pronto Se llega como A calentar Y deja de funcionar Luego de mucho tiempo Simplemente ya no calibra Sin que haya Una razón aparente Lo apagas un rato Y jala Pero me supongo Que si es factible Que haya algún daño ¿Alguna otra cosilla? Le decimos a Adrián Que ya nos enseñe algo más Otra vez El robot Ahí voy Sean pacientes Les va a gustar Algo más por ahí A ver por acá Hay otra pregunta Ah de los comandos De voz Fíjate que lo que Hemos investigado Con este OS Celeton No manda información De los micrófonos Aunque ahí Digamos en la experiencia Lo que podríamos entender Es que el reconocimiento De voz Lo debe estar haciendo El Xbox No estoy seguro Pero si pensamos En que hay muchos idiomas Que podrían reconocer Sería difícil Que el dispositivo Hiciera todo eso Entonces yo siento Que lo que debe tener Son unos micrófonos Bidireccionales Tal vez dos o tres Ya para lo de la mesa Que nos comentaban Por allá Donde usamos el tuyo Y eso Desarmamos varias cámaras De Playstation La PSI Cuando desconectas La PSI Trae cuatro micrófonos Bidireccionales Enfrente Entonces me imagino Que Kinect Debe tener igual Cuatro micrófonos O algo así Y el procesamiento Lo va a estar haciendo La máquina Todos están esperando Que aplaste el helicóptero Ya para que no lo enseñen ¿Alguna otra pregunta Por ahí Por allá Y coméntanos Bueno Yo tengo una pregunta Ahorita mencionaba Si Kinect Procesaba la imagen Ya estaba Procesada la imagen ¿Mande? No ahí voy A ver si Si no Si Fíjate que esa pregunta No nos hemos tomado el tiempo Para tener la certeza De que es lo que hace Por un lado Ahí les va Como está la cosa Hay un framework Que se llama Knight Así Nite Si ustedes entran A la página De PrimeSense Que es el fabricante Del chip Van a encontrar Que ellos tardaron Mucho tiempo En desarrollar ese Knight Lo que hace Knight Es reconocer el cuerpo humano En si Ya pinta el esqueleto Entonces A lo que nos Nos hizo raro Es que no tardaron Casi nada de tiempo En reconocer el esqueleto La gente del código abierto Porque es muy complicado O sea Categorizar todas las partes Del cuerpo Y seguirlas Y eso es un proceso Muy complejo De algoritmos matemáticos Entonces Lo que es De hecho Una discusión Que hemos tenido Ahí Adrián y yo De cuál es Donde se hace Ese reconocimiento Yo tengo la idea De que lo hace El hardware Y que se lo envía Al Xbox También Pensando en que El Xbox Como una consola De videojuegos No debería de alentarse Por ese procesamiento Porque imagínense Que quieren jugar un juego Y en lo que reconoce Todo el esqueleto Se alentara Entonces tenemos No sabemos con certeza Pero tenemos ciertas ideas De cómo podría ser No sé si alguien Tenga más certeza Por ahí Nos pudiera enriquecer Pues nos llevamos de tarea A ver si podemos Por ahí hackear A ver exactamente Qué manda Pero lo que sí Es que ustedes Pueden acceder A los datos RGB A la imagen De escala de grises Y aparentemente Al esqueleto Ya también Desde el Kinect Aparentemente ¿Perdón? Es probable Que lo haga Kinect Sí, yo también Pensaría que lo hace El hardware Otra cosa importante A lo mejor Por ejemplo El Kinect Solo nos da El esqueleto Pero es su labor Crear los gestos Por ejemplo Vieron este tema Del saludo Que no funcionaba Muy bien Pues para estas pruebas No dedicamos el tiempo Que sería para un proyecto De producción Pero es difícil Detectar los gestos La forma en la que Detectan los gestos Es así con álgebra lineal Y a lo mejor Un poco ahí De cálculo Para De geometría analítica Entonces ustedes dicen Ah Si la posición en X De esto es menor Que la posición Del hueso De la muñeca Entonces hace esto Pero si está Del otro lado Hace aquello Entonces Reconocer poses O gestos Es ya labor suya Y es complicada Me parece que El SDK de Microsoft Ya les ayuda Ahí en ese sentido Tú practicaste Entonces Adriáncillo ¿Ya estamos? Ya está Nos va a sorprender Bueno Fui por el piloto Los dejo aquí Con el mago Adrián Nuevamente Bueno Si no sale a la primera Tenemos tres oportunidades Entonces ahí está Deja Vas tú Calibramos esto Y vas Órale Espera Aquí lo que hizo Adrián Ahorita les vamos a enseñar Es que creó Una pequeña mano robótica Para mover el control remoto ¿Ya estás? Entonces está Está muy loco mi amigo Entonces esto que tienen Por acá Del control No lo puedo mover En este momento Pero Lo que va a hacer Es mover una manita Que va a mover El acelerador Del helicóptero Entonces Me voy a hacer un lado Para que no estorbe aquí No está moviendo A ver Rafiki Sube la manita Bueno les platico Entonces Esta manita igual Se mueve con el arduino Entonces pueden pensar Que es un poco Como lo que hace el robot Pero en este caso El robot que se mueve Es mucho más simple Está hecho aquí Con unos trozos De un papel especial Que usa aquí Adriáncito Y lo que hace es A partir de la posición De la mano Va moviendo esta palanquita Que es como una mano robótica Con un servomotor Que te da una gran precisión Ahí en los grados Sin embargo Debo adelantarles Que este tipo de helicópteros Son muy inestables Así que si sale volando Hacia ustedes Pueden con libertad Retraerlo Patearlo Que no los vaya a lastimar Hace tiempo Voy a reiniciar De hecho ya rompimos Bastantes hélices En esta experimentación Nos quieres contar Que anda pasando Por ahí Es que la compu Se puso caprichosa Y la voy a reiniciar Pues aquí es un poco El tema De que como todo esto Es código abierto De repente Si hacen cambios Muy rápidos A como normalmente Trabajan las cosas Empiezan a pasar Cosas raras Entonces como Adrián Estaba corriendo El otro software Es posible pensar Que tenga ahí Algún problemita Pero si lo vamos a lograr Si Bueno Pues vamos Por acá me preguntaban Que en que lenguaje Estaba hecho todo Todo este rollo Según entiendo Las librerías de Quartz Por ejemplo Se hacen en Objective C De hecho La gente de Kinem Ofrece algunos plugins De los que hay en su página Como código abierto Y los pueden bajar Todo eso lo pueden hacer Con el Xcode de Cocoa Objective C Es una variante De C++ Que está muy orientada A objetos Y pues está hecho Con Cocoa Para la versión de Mac Ahora yo me imagino Que las librerías Que están usando La gente En el nivel más abajo Deben estar hechas En C++ Ya que como son portables A Linux Mac o Windows Debe ser un lenguaje Universal Y para eso Pues es la Es la panacea Por ahí ¿De nada tiempo De otra pregunta? Si Como de dos más Bueno a ver Tenemos otras dos preguntitas Nos promete Adrián Que ya Estaría su helicóptero Alguien quiere por ahí Comentarnos algo Cuestionarnos No sé Ya se desesperaron Va a valer la pena Si vuela Y si no Por ahí Hay gente Que haya usado También esto Del Kinect No sé Que nos quieran platicar Ahorita Cuántos La conforman Más o menos Un horario Para Comerse de acuerdo Ahorita Andar probando Bueno Ah muy bien Pues mira De hecho Nosotros trabajamos Nosotros trabajamos Trabajamos juntos Ahí en esta agencia Que se llama Random Interactive Así que Pues ahí En la empresa Estamos siempre abiertos A la investigación Entonces Nuestros jefes Son benevolentes En ese sentido Les gusta Que estemos creando cosas Y tenemos como esta área De research and development De hecho Nosotros estamos ahí Junto con Hugo Que no pudo venir Así que bueno Durante el día Es una locura Estamos repartiéndonos Así las cosas Para hacer el trabajo Y para estar investigando Entonces pues no No hay como que una cosa Así fácil Que nos gustaría Que hubiera Como la hora De ponernos a programar Tranquilamente No, no existe Por ahí gente Que haya usado Esta cosa De los L No sé O del tuyo Que nos quiera platicar Alguna experiencia Y ahorita que Platicaban De ¿Por qué Tú y yo Si pueden Haciendo pruebas Con tu kinet Mandando Las Compenadas Tú y yo Mandando Récords De Ditocho Y De Flash Que hay Pero si Batallado mucho En que tú Inestable Mantener En la mesa Esto casi Se queda Detecta El Detecta Muy bien Que no está Nueva Y que no cambie La idea Con el kinet Que está Agarrando Muchos ID's Y se pierden Muchos Pero También he visto Muchos Proyectos En internet Que hacen Muy fácil Mandar Mandar No Estos Ya Ya Lo han Hecho Por aquí nos comentan del tema de que luego son muy inestables estas cosas. O sea, las señales que te manda el hardware o tu reconocimiento parpadean, brincan. Ahí es donde está el tema de por qué Microsoft y estas empresas invierten tantos millones de dólares. Porque una vez que llegas además a esto, todavía tienes que filtrar los datos. Ahí es donde todavía te tardas más tiempo para convertir estas señales en señales limpias. Ahí tiene que ver mucho con el tema de, es un tanto ahí matemáticas, ¿no? Ahí tal vez nos podría platicar en algún momento más. Pero fíjense, por ejemplo, una forma fácil de filtrar esos datos es usando la media móvil. Pueden investigar sobre esa ecuación. Es una ecuación muy sencilla, de bajo costo, que si ustedes tienen una señal ruidosa, se pueden imaginar así como una serie de triángulos, pueden volverle una curva. Ese es el objetivo, digamos. O sea, cuando hacen este tipo de cosas, las señales que van a recibir están llenas de ruido porque el sensor está así, digamos que a pelo, ¿no? Por así decirlo, como montar en un caballo así sin montura. Entonces, lo que tienen que hacer es esos picos, obtener una curva, que sea realmente una curva, ¿no? Que se vea completamente llena de saltos. Para eso, pues se tiene que filtrar ahí con operaciones. A ver, ¿ya lo vamos a lograr? ¿A ver si yo no? Ok. Entonces, sería eso. Por ejemplo, si usan quarts, hace poco yo encontré ahí unas librerías. Busquen por ahí, Average, Mobile Average. Quartz Composer. Y si quieren filtrar datos de quarts, van a encontrar unas librerías muy buenas que les emparejan la señal. De hecho, como anécdota, cuando estábamos haciendo el robot, casi lo destruimos un par de veces porque como llegaba de ese ruido que nos comentan por acá, entonces la mano se estaba moviendo así y de repente se iba hasta abajo. Entonces, los sensores, los servos, más bien dicho no sensores, los servos responden así. O sea, tú le dices vete para abajo, se van para abajo rapidísimo. Entonces, de pronto se perdía la comunicación y los servos pues casi se autodestruían. Entonces, fue muy difícil porque hubo una etapa en la que tuvimos que filtrar las señales y ponerle límites de movimiento también, para que cuando girara no se cortara con su pinza y cosas así. Entonces, pues es en cuanto a este tema de los brinquitos en los sensores. No sé, ¿alguna otra preguntita por ahí? ¿Ya te das por vencido, amigo? No, ya. ¿Ya? A ver, por acá. La parte de Microsoft, ¿hay alguna otra empresa que haya desarrollado una especie de sensor similar o más potente? No sé, no sé si con las mismas aplicaciones, pero no sé, si me ocurre el tema de accesibilidad o otro tipo de cosas. Fíjense que eso también es bien interesante porque en esta investigación que hicimos de cómo funcionaba el sensor, quién lo hizo y todo este tema, como les comentaba, está esta empresa que se llama PrimeSense, que sí, llévense ese dato por ahí si les interesó este tema. Porque PrimeSense está súper, súper grueso. Tiene unos sensores. La idea de PrimeSense es que ustedes controlen su computer, todos sus aparatos electrónicos con gestos. De hecho, por ahí vi un artículo en un blog de que firmó un acuerdo con una compañía de electrónicos tipo LG y Samsung para que por ahí del 2012 empiece a salir una línea de dispositivos donde si ustedes quieren cambiar de película, esto, cambiar de canal, apágate, préndete, todo con gestos. Entonces, lo que... ¿Ya estamos, Adrián? Ya vamos a calibrar y ya está. Ah, bueno, voy a hacer una pausa para que Adrián nos... ¿No? ¿Continúa? Bueno, entonces, les sigo contando. Entonces, PrimeSense tiene esta línea que, como bien nos comentan, podría ser para accesibilidad, por ejemplo, para gente que esté paralítica, que no pueda moverse, que tenga alguna discapacidad. Estar cambiando sin tener que pararse, ¿no? Ni siquiera usar un control remoto. De hecho, yo creo que el futuro que nos espera, ¿no? En 10 años va a ser bien distinto. O sea, a lo mejor ahora estamos con el Touch. Es algo que yo le decía por ahí a la gente de la agencia. Les digo, bueno, aquí como que en México y Latinoamérica están ahorita todo el mundo con el Touch de iPhone, iPad, etc. Pero ya el Touch es algo viejísimo y ya está más para allá que para acá tecnológicamente. O sea, el Touch existe desde los 80's. Ya había pantallas capacitivas Touch. Y ahora la onda es que no van a ser Touch. Entonces, en algún momento dado, tal vez en 10 o 15 años, los niños pequeños digan, ¿Cómo? O sea, ¿tengo que tocar este aparato? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no prende? Es algo que ya, vaya, lo interesante, lo que vibra ahí es que ya es real. Si entran a la página de PrimeSense, ya van a ver estos sensores. E incluso, tengo entendido, los podrían llegar a comprar. Pero no se los venden así de uno. Tenían que comprar unos 100 o 200 sensores y se los pueden vender también. Entonces, hasta donde entendemos, es lo único que hay así tan preciso en este momento, con este tipo de reconocimiento. Gracias. Gracias. Entonces, les voy a explicar más o menos el área de acción. Aunque aquí el cuadrado verde, el grandote, lo ven en 2D, en realidad es un cubo en el espacio virtual que está mapeando el Kinect. Entonces, esa es el área, como el slide, de la altura del helicóptero. Entonces, vamos a hacer que Rafa no estrelle el helicóptero. Vamos a hacer que Rafa no te resiste a nada más, amigo. Cuidado, gente de la primera fila. Si que Rafa no le podrá Pues que Rafa no te miss. Ni siquieraNon. Esto es económica. ¡Alto, alto! ¡Alto! ¡Alto! Bueno, pues esperemos que este show les haya gustado un poquillo. De nuevo acá está Rafa, a San y a Diego. Gracias. 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 Gracias.